La Delegación de Obras y Servicios, encabezada por la Teniente de Alcalde Belén Jiménez, está realizando una mejora de la red de saneamiento del mercado Diego Ponce para subsanar problemas de atascos que venían sucediéndose en el lugar. Se trata de una nueva actuación en este edificio municipal encaminada a potenciarlo y convertirlo en un referente a nivel comarcal. Esta actuación ha sido una petición del Teniente de Alcalde de Mercado David Ramos desde su Delegación a la de Obras y Servicios, junto a otras acciones para la mejora del edificio. Esta mañana de jueves, los ediles Belén Jiménez y David Ramos han girado una visita a las obras para comprobar la buena marcha de las mismas. Hace tiempo que el mercado Diego Ponce está teniendo problemas de atascos, por ello el Ayuntamiento ha decidido mejorar la red de saneamiento ampliando las tuberías. Jiménez ha indicado que la principal necesidad demandada ha sido esta mejora de la red de saneamiento pero que además se van a acometer otras acciones de mantenimiento como en los baños, la cubierta y en otras zonas del mercado que lo necesiten. Seguiremos haciendo y seguiremos trabajando en el mercado ya que es el único mercado de abasto o en este caso de diferentes comercios que lo componen que existe en nuestro municipio. Sabemos que desde el equipo de gobierno tenemos que apostar y apostamos por no solamente hacer mantenimiento sino por fomentarlo dándole un aire nuevo y en eso es el objetivo que nos hemos marcado y en la dirección en la que queremos seguir.